¿Qué es lo que uno siempre busca? Lo que uno siempre busca es poner los temas que son relevantes. Y el tema relevante para nosotros es que el cabotaje en el sur austral es mucho más que transporte, es más que comercio, es más que economía pura. Es un tema que tiene componentes estratégicos, geopolíticos, de seguridad, soberanía, etc. Y es cosa de mirar lo que han dicho los distintos actores, porque además en este cabotaje del sur austral, como lo decimos también nosotros, y que uno se albira cuando escucha a los primeros autoridades regionales, cuando escucha a la directora ONG Canales, que están exactamente en la misma línea, volviendo particularidades de cómo debemos desarrollar esto, cómo se desarrolla la formación de los jóvenes, cómo se vinculan las distintas actividades para tener una región sostenible, inclusiva, que son todo el tipo de actividades que se han desarrollado en torno a la industria del cabotaje de la zona sur austral, incluidos astilleros, puertos, la industria productiva, y los prestadores de servicios, etc. Entonces, creo que estamos hablando del mismo idioma. Acá en la zona sur austral tenemos conciencia que tenemos un territorio distinto, y eso es lo que a mí me reconforta ratificar, por lo menos hasta este minuto, de que estamos todos pensando más o menos en lo mismo. Hoy día las empresas, los gremios, las industrias, cada día entienden más que, por ejemplo, un tema central, la formación, ya no pueden ser actores que, las empresas, los gremios, entonces que esperemos que el Estado entregue y provea. No, no es así. Aquí, y lo hemos dicho muchas veces, en el tema de la formación, la vinculación. No basta con ONG Canales, no basta con un buen instituto, el ITR, con buenos liceos, necesitamos la vinculación, el compromiso y la inserción cada vez más efectiva de la empresa en la formación, acompañarlo. Los chicos hoy día, y se vio, casi un 70% quieren seguir estudiando. Entonces, lo virtuoso es cómo logramos una etapa secundaria, no en la primaria, que era antes la educación media, ahora en la educación técnico superior, cómo seguimos acompañando como empresa a los jóvenes para concretar, que en ese acompañamiento, en una formación dual, tengamos un profesional que salga con las mejores competencias, porque al final eso se transforma en una inversión para las mismas empresas de los sectores productivos y de servicios de la región sur austral. Y en eso, el compromiso tiene que ser genuino, a fondo, y de que, cuánto se llama, se ponga dentro de las actividades primarias de la cadena de valor de las industrias y de las empresas, la formación como algo vital. Eso es algo que nosotros pregonamos, lo impulsamos como gremio y esperamos cada día tener más y mejores respuestas, tanto de nuestros asociados como del entorno cercano. Bueno, como se dijo aquí, es evidente la fragmentación del territorio en el sur de Chile, que se transforma para la salmonicultura en una oportunidad, finalmente, en esa fragmentación donde se desarrolla el cultivo de salmón por las características oceanas que aquí se generan. Y desde esa perspectiva, la conectividad de la industria con sus insumos al ingreso, alimentos, redes, como también en la salida con el propio producto, con salmones, es esencial el transporte marítimo. Y desde esa perspectiva, la relación entre la industria del salmón y la industria del transporte marítimo es una necesidad mutua y una no existe sin la otra. Por lo demás, somos dos actividades que estamos justamente en la misma cantidad de años prácticamente en el sur de Chile. Yo creo que lo primero y que hay que tomar en cuenta, el país debe tomar en cuenta, son las características particulares que tiene el sur de Chile. Las cifras que se presentaron hoy son claras. Diez veces más embarcaciones en el sur de Chile en términos de embarcaciones mayores que en el resto del país. Desde esa perspectiva, entonces, tenemos que entender que el sur de Chile es distinto. Magallanes es una región distinta también. Y desde esa perspectiva, generar regulaciones específicas para cada uno de los sectores, entendiendo esas diferencias, yo creo que es central. Y la ley de cabotaje marítimo seguramente va a tener que considerar esas condiciones particulares del territorio, permitiendo con eso también mejorar la competitividad del sector de los armadores, del transporte marítimo y con eso también la competitividad del sector.